Bien, bienvenidos chiquillos, chiquillas, hoy día a nuestra primera clase de diseño de marcas. Hoy día vamos a estar revisando lo que vamos a trabajar en el semestre, las clases que vamos a tener, las evaluaciones que vamos a tener y el trabajo que vamos a ir realizando. Diseño de marcas, cuando uno lo dice así, diseño de marcas, es un tema tremendo y grande. Entonces nosotros vamos a acotarlo un poco, porque igual es bastante contenido si lo viésemos como diseño de marca en sí. Entonces lo que vamos a hacer es acotarlo a la marca gráfica, como con un apellido. Tenemos abierto el chat para que quieran participar, también pueden interrumpir y vamos conversando. También pueden levantar la manito, a veces se me pierden ahí un poco las imágenes y no veo que él levanta la manito, así que si me soplan, ahí mejor. Voy a compartirles ahí pantalla, estamos aquí ya habilitados los contenidos de nuestro ADECA. Todavía lo que les voy a mostrar es tentativo, porque aún tenemos que ajustar y coordinar las fechas de las evaluaciones respecto a las de seminario y las de otros electivos o clases que ustedes tengan. Así que por ahora son como tentativas, puede ser que se muevan un poquito una u otra en la medida de que se ajusten respecto a las otras asignaturas. Así que vamos a revisar. Aquí estamos viendo nuestra plataforma. Diseño de marcas es una asignatura de segundo semestre, es teórico práctico, vamos a ver un poco de teoría y vamos a hacer bastante práctica. La idea es que ustedes puedan generar información relevante a partir de procesos de recopilación de datos. Vamos a investigar un poco, vamos a hacer algunos trabajos de análisis y desde allí vamos a partir con acciones de distinguir, por ejemplo, las distintas etapas de iconicidad de las características para poder decidir cómo convertirse en marca. Vamos a ilustrar analíticamente un referente, reconociendo su contexto, su entorno. Las marcas en general parten como de una historia, o como de una idea, o de algo que nos representa. Entonces tenemos que empezar todo un proceso de síntesis para llegar, por ejemplo, a los que ustedes ven por aquí, que son síntesis gráficas. Y vamos a diseñar un referente icónico por medio de un proceso de síntesis para la generación rigurosa de una marca que tenga un potencial simbólico. Quizás todo esto que les estoy diciendo les puede sonar muy raro, pero en el momento en que vamos a hablar todos los términos, vamos a hacer como un mini glosario, una cosa así, para que hablemos todos del mismo lenguaje, que en general es el lenguaje que habla el diseñador. Cuando hablamos con otro, no entendemos. Nuestro curso se va a dictar a distancia, no estamos en modalidad híbrida, tenemos 15 semanas por delante, partimos hoy día, en nuestro horario de 9 a 10. Nuestra clase dura hasta las 10.20 más o menos, pero de conexión tenemos de 9 a 10, y después siempre queda una actividad ahí asincrónica para que ustedes puedan seguir trabajando. Y terminamos el martes 4 de enero del 2022. Ya terminamos el otro año. Aquí siempre está mi correo ahí disponible para que ustedes me contacten, me escriban ahí sus dudas, sus preguntas. Y tenemos aquí nuestra organización. Tenemos una carpeta que se llama Información. En esa carpeta hay datos que son del curso. Por ejemplo, tenemos aquí que este curso está pensado para 15 semanas. Cada semana habrá un video chat de clases al que ustedes deberían asistir para analizar las actividades que desarrollamos. La dinámica es que ustedes trabajan posterior a la clase y la próxima clase compartimos esos trabajos. Porque la idea es poder trabajar en la colaboración. Vamos todos dando opiniones. Yo también los oriento ahí. Pero esto es tratar de opinar del trabajo del compañero. Es muy bueno porque le ayuda a visualizar cosas que uno a veces no ve en el proceso de síntesis. A contrastar algunas cosas. A comparar un trabajo con otro. A encontrar buenas ideas también en el trabajo del compañero. Entonces es súper bueno ese tipo de participación. Cada semana dejaremos una actividad individual para desarrollar como trabajo autónomo. O trabajo grupal, colaborativo también podría ser. Existen fechas críticas de entregas evaluadas. Hay días claves que vamos a tener evaluación ese día. O entregas ese día. Existen fechas por definir que quizás necesitemos hacer revisiones. Revisiones individuales donde yo me junte con usted. O bien donde nos juntemos en grupo y hagamos una revisión de tipo grupal. Eso lo vamos a ir viendo en el camino a medida que lo necesitemos. Que necesitemos hacer un stop para poder revisar en conjunto. O caso a caso, de forma individual. Ahí lo vamos a ir viendo en el camino. Para la comunicación de esta asignatura tenemos el foro de consultas que está aquí. Este foro está hecho para que ustedes puedan preguntar cosas que quizás pueden ser de interés para todos sus compañeros. Por ejemplo, a qué hora tenemos clase, cuándo es la entrega, algún criterio de la entrega, o algún consejo que alguien quiera dar, o algún reclamo también podría ser, que sea como parte común. Ahí está el foro de preguntas. Ahora, para el contacto más personal, para una situación particular, ¿qué les pueda suceder a ustedes? Está mi correo electrónico. Entonces ahí vemos personalmente todo lo que pueda pasar de situaciones. Y el video chat, que es un espacio abierto, donde podemos conversar, donde nos podemos ver también. ¿Cierto? Y podemos conversar sobre trabajo, actividades que estamos haciendo. ¿Ya? Así que esos son nuestros tres medios de comunicación. En este espacio también pueden encontrar el plan de la asignatura, y pueden encontrar el cronograma de actividades. Yo voy a abrir aquí el cronograma. Este cronograma, por ahora, es tentativo, porque, como les comentaba, quizás tenemos que mover alguna evaluación. Todo depende de la coordinación de las otras entregas que tengan en la asignatura. Así que puede ser que movamos alguna fecha. ¿Ya? Pero en definitiva, esto es el trabajo que vamos a hacer. Son 15 sesiones, ahí está la fecha. Creo que estos son recesos, que están por calendario, así que los puse ahí. Y tenemos aquí marcado cuándo tenemos entregas de trabajo. Ahí me faltó una F ahí. Entonces, vamos a hacer un trabajo. El primer trabajo es en grupo, de investigación grupal. Vale 20% y se entrega el día 21 del 9, volviendo del 18, por ahí, vamos a entregar ese trabajo. Es un trabajo sencillo, lo vamos a hacer en equipo. La idea es poder acercarnos con ese trabajo a los conceptos de la marca. A lo que es una marca y cómo se identifican. ¿Ya? Tenemos también la confección de un portafolio con una parte primero y la otra parte después. ¿Ya? En este portafolio la idea es que podamos crear una marca. Y entonces vamos a ir pasando por distintas etapas hasta conseguir un ícono que nos sirva para hacer una marca y luego la vamos a convertir en marca. Y ahí viene la parte 2 del portafolio. Y la presentación final incluye esta marca, pero aplicada en distintos sustratos, en distintos soportes. Por ejemplo, una tarjeta de presentación, un merchandising, en un currículum, una hoja de presentación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a construir en esta asignatura. Y estas son nuestras evaluaciones. 20% el trabajo de investigación grupal, 25% y 25% los portafolios, y 30% la presentación final donde se presenta su marca y todo su sistema de soportes de identificación. Los estudiantes que no lleguen al promedio mínimo de 4% tendrán la opción de dar la evaluación integradora a realizar el 11 de enero del 2022 a las 9 horas en un certamen de 40 minutos. ¿Ya? Eso es lo que está estipulado por ahora. ¿Ya? Lo vamos a ir viendo, si es que hay algún cambio, lo vamos a ir viendo, pero esto es lo que vamos a trabajar. ¿Ya? En esto vamos a estar trabajando todo el semestre. ¿Cómo vamos hasta ahí, chiquillos? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Pero ese grupo de cuánto es el primer trabajo? Lo vamos a hacer de 3. De 3 personas o 2. También podría ser, porque depende del número de estudiantes que tenemos, pero 3 es como el número mayor. ¿Ya? Y aquí en la asignatura tenemos dividida la asignatura en 3 unidades. ¿Ya? La primera unidad finaliza con el trabajo de investigación. Es cortito, son dos clases nada más. ¿Ya? La unidad 2 es un poco más larga. Y aquí están los dos portafolios. En la unidad 2. La unidad 3 es la presentación de la marca aplicada. Así que ahí son menos sesiones, pero esa es la unidad 3. ¿Ya? Entonces vamos a tener esas 3 etapas que vamos a estar trabajando en nuestra asignatura. ¿Sí? Bueno, hoy día estamos en nuestra clase 1, que vamos a hablar un poquito del concepto de marca. Y tenemos un diagnóstico previo. ¿Ya? Aquí ustedes pinchen ahí. Me gustaría que ojalá lo pudieran responder en este momento, porque la idea es responderlo antes de que yo les explique cualquier cosa. Porque es previo a la introducción. Se llama, no debería decir final, debería decir inicio. Pero no quiero cambiarlo ahora. Lo que pasa es que este formulario está hecho para poder revisar cuánto saben previo a lo que vamos a aprender. Y después hacemos el mismo al final y vemos cuánto pudieron avanzar en el conocimiento. Entonces así podemos identificar en qué cosas les costó más aprender o qué no quedó tan bien aprendido. Entonces así perfeccionamos la asignatura también. ¿Ya? Entonces aquí su nombre, su apellido, su root. Acá el año de corte corresponde al año en que ingresaron a la universidad. O a la carrera, ¿cierto? Ese es el año de corte. Y acá responder estas preguntas, si lo saben, si no lo saben, si lo saben más o menos. Esto no tiene una evaluación, una nota, sino que es solamente para poder comparar el inicio con el final. Para saber cómo nos fue ahí con el aprendizaje. ¿Ya? Para nosotros ir perfeccionando el diseño de la asignatura. No sé si pueden tratar de responderlo para ver si realmente funciona y se pueden conectar. Yo voy a abrir por aquí. A ver ahí si tenemos. Si puedo ver en línea, a ver si están. Si hay respuesta. La idea es poder responderlo ahora para poder hacer la comparativa después porque yo voy a empezar ya a entregar conceptos. Así que ya van a partir con ventaja. Voy a aprovechar de cambiar ahí. Ahí estamos dando minutos para que puedan responder. Ahí ya tenemos una respuesta. Tres respuestas. Muy bien. Ahí vamos avanzando. Los chicos que nos estén conectados el día en la sesión, también es importante que respondan esta encuesta y ojalá lo respondan en este momento, previo a la explicación que vamos a dar, para que ahí tenga más validez la respuesta del formulario. Porque la idea es poder medir el conocimiento previo al que vamos a tener después al final de la asignatura. Gracias. 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 Ya tenemos ahí cuatro respuestas. Así que, bueno, ya cinco respuestas súper. Ahí seguimos sumando. Bien, vamos a dejar entonces el tiempo hasta ahí, pero terminen los que están terminando, por favor, terminenlo. Los que nos están viendo también en este momento es ponerle pausa y hacerlo. Y vamos a continuar. Bien, respondido entonces nuestro cuestionario de diagnóstico, vamos a revisar aquí. Yo les dejé esto para que ustedes lo puedan revisar fuera de clase. Están unos videos de apoyo aquí para poder resolver algunos conceptos que andan dando vuelta por ahí y que a veces no hay mucha claridad de dónde vienen. Entonces yo aquí utilizo este blog que tiene Foro Alfa, donde conversan bastante sobre lo que es la marca y sobre todos los conceptos logotipo, magotipo, isotipo, todo esto que a veces uno no sabe cómo decirle a la marca. Uno dice el logo, otro dice la marca, ¿cierto? Entonces vamos a unir un poco los criterios hoy día de qué vamos a hablar durante esta clase. Entonces acá en marca gráfica yo tengo una presentación que es la que vamos a utilizar hoy día que ustedes la pueden descargar también para los contenidos de hoy día. Ya va a ser breve para que, como en nuestra primera clase, para que no quedemos ahí impactados. Por mientras que se abre voy a pasar a explicar al tiro. Acá el trabajo de investigación ya está habilitado. Comenzamos a trabajar desde hoy día en el trabajo de investigación. Hoy día, por ejemplo, sería muy bueno que se conformaran en equipos. Equipos de tres integrantes. Buscar a un compañero, una compañera, ¿cierto? De tres grupos de tres o bien dos integrantes. Pero ojalá no solo porque es un trabajo que requiere de alto análisis, ¿cierto? Buscar información. Entonces entre tres el trabajo se hace más llevadero porque pensemos que tenemos solo dos sesiones, ¿cierto? Entonces para que no se lleve toda la carga usted solito, júntese con un compañero, con una compañera, haga su equipo de tres o dos integrantes. Luego vamos a ver los requerimientos que están aquí. Luego de que veamos los conceptos de hoy porque ahí lo vamos a entender un poquito más. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los conceptos de hoy día. No sé si se está moviendo la presentación o no. ¿Se mueve? Sí, ya. Gracias Catalina. Bien. Diseño de marcas es una asignatura que pretende, ¿cierto? Trabajar con lo que es el concepto marca. Entendamos que marca es una señal o un elemento que se pone a alguien o a algo cuya función es distinguirlos o denotar calidad o pertenencia. ¿A qué nos referimos con eso? Una marca es un signo, primero. Es un signo de identificación. Identificación ya sea para identificar una empresa, identificar un servicio, identificar un producto, o también para identificarme a mí mismo. Yo podría ser una marca, ¿cierto? Yo tengo una marca propia. La marca es un identificador, ¿cierto? Comercial, de bienes, servicios. Y la idea de este identificador es que me pueda diferenciar del resto de la competencia, o bien del resto de los productos, o bien del resto de las personas. Y una marca podría ser un montón de cosas. Por ejemplo, una marca puede ser un sello que tiene, por ejemplo, para marcar los que son mis bovinos, por ejemplo, o mis vacas, ¿cierto? Yo las marco y esa es la marca que identifica que son mías. Ah, se me está pegando. Creo que fue porque alguien me llamó. Pero le corté. Ahora sí, ¿estoy saliendo bien o no? Sí, ahora sí, ya. Sí, es que justo recibió una llamada y me come el internet. Bien, entonces, esta marca la utilizamos para identificar. Identificar para diferenciar o para la pertenencia, ¿cierto? En este caso, estas son mis vacas y yo las marco con mi nombre, ¿cierto? Con ahí, con un símbolo. Ahora, una marca también podría ser un elemento identificador de una cualidad. Por ejemplo, la marca de Michael Jordan utiliza, ¿cierto? La forma en que él salta para encestar. Entonces, ese movimiento es una marca registrada de él. Entonces, ese movimiento es como cuando dicen, por ejemplo, lanzamiento de la pelota a la chilena. Así como que se... A lo mejor puede ser que, no sé, a lo mejor esa técnica se hizo en Chile la primera vez, algún futbolista la hizo y por eso se llamó chilena y todo el mundo reconoce eso como algo de Chile. Eso podría también ser una marca, ¿cierto? También nos ayuda a identificar, a diferenciar. Nuestra firma también es una marca, ¿cierto? Es mi marca, mi firma, puede ser un elemento que me identifica a mí. Un color corporativo también puede ser una parte de la marca, ¿cierto? El color rojo de Coca-Cola es patentado, ¿cierto? Y es la marca o el sello de Coca-Cola que es rojo, ¿cierto? O también la forma de los envases, ¿cierto? Cuando uno ve un envase y dice, ah, esto es como que fuese un café de Starbucks, ¿cierto? Porque ellos prácticamente sus envases los identifican. Entonces, cuando hablamos del concepto marca, podemos apreciar que es más amplio que solamente el dibujo, ¿cierto? La marca puede ser muchas cosas más. Adicionalmente podría ser nuestro nombre, también es parte de la marca, de una marca propia, ¿cierto? Me identifica de Catalina, de Bárbara, de Hugo, ¿cierto? Mi nombre es mío, ¿cierto? Y ese es mi identificador. Cuando pasa la lista y dice mi nombre, esa es mi identificación. Entonces, eso también es como una especie de marca, ¿ya? Entonces, en definitiva, para las empresas, ¿cierto? La marca es el elemento que la identifica. Y esta marca es alrededor de la cual se genera todo un sistema. Todo un sistema de comunicación. Entonces, cuando incluso decimos la forma en que hablamos, también es parte de la marca, ¿cierto? Mi timbre de voz es parte de mi marca personal. Los gestos que yo hago también, la forma en que me visto. Todo eso es parte de la marca y de la imagen que uno se hace de las empresas o de las personas. Entonces, hay algo que se llama imagen de marca. Entonces, la imagen de marca no existe en la vida real, sino que existe aquí, en mi mente. Entonces, porque yo le doy sentido a eso que veo. Por ejemplo, yo puedo ver a José Joaquín y digo, este niño me parece que tiene tales cualidades porque yo me he hecho una imagen mental de él, ¿cierto? A través de los códigos que él tiene. Por ejemplo, a través de cómo habla, de a lo mejor de la ropa que usa, los amigos que tiene, ¿cierto? Yo empiezo a juntar toda esa información y me creo una imagen mental. Una marca. La marca no existe en realidad fuera de la mente de las personas. Solamente son códigos que se juntan, ¿cierto? Que yo utilizo, pero la marca empieza acá. ¿Cierto? Por ejemplo, Coca-Cola se asocia a conceptos a lo mejor de felicidad. Por ejemplo, Disney al concepto de diversión. Nike al concepto de deportes. Y esto tiene mucho que ver porque los códigos que las marcas crean, ¿cierto? Las imágenes, los colores que utilizan. Todo eso, cuando yo lo percibo, me lleva a ese concepto. ¿Ya? Entonces, la imagen alrededor de la cual se generan todo el sistema de asociaciones mentales se relaciona con la identidad o la entidad, ¿cierto? O un producto. ¿Ya? Entonces, tenemos que poner en sintonía, a veces cuando hablamos de marca, poner en sintonía los códigos gráficos que utilizamos, el discurso que utiliza la empresa, por ejemplo, también cómo se comunica con su público, cómo es la atención cuando yo voy a la sucursal. Todo eso se pone en sintonía para que yo, en mi mente, diga, ah, este es un buen servicio. Son súper atentos acá. Entonces, como que uno va haciendo conceptos en su mente asociados a esa marca. ¿Ya? Entonces, uno debería pensar estratégicamente cuáles son esos códigos para poder crear una marca que me ayude a posicionarme en la mente de mis consumidores. Entonces, los códigos de una marca, por ejemplo, COPEC, en este caso, coloca en todos sus servicios, coloca la misma gráfica. Él trabaja, ¿cierto? Con esta nube, en este mundo, ¿cierto? Que uno puede ver en un tótem, que uno puede ver también en sus locales de gasolina, también lo puede ver en su vehículo, ¿cierto? Donde se traslada el combustible. Todo esto, ¿cierto? Uno lo identifica y uno dice, ah, COPEC, ¿cierto? Ahí va el camión que lleva cosas de COPEC. Entonces, ¿qué buscan las marcas? Identificar, posicionarse, buscar un concepto que lo asocien con un concepto positivo, que lo diferencie del resto, ¿cierto? Entonces, tenemos que crear todo ese sistema aparte de la marca. Entonces, acá, por ejemplo, esto es un poco lo que yo les comentaba. La identidad y la imagen real. Y la imagen construida, ¿cierto? Una cosa tiene que ver con mis conceptos, ¿cierto? Yo puedo decir, ah, yo soy súper amistosa, ¿cierto? Pero a lo mejor la imagen real que yo proyecto no es tan amistoso. Entonces, la imagen construida, que es la que ustedes se van a hacer de mí, seguramente, es que no es amistosa, a lo mejor es pesada, ¿cierto? Porque mi discurso no es coherente. Entonces, yo tengo que, primero, identificar los conceptos que son reales, que me identifican. Luego, tengo que construir esa imagen, ¿cierto? La imagen que yo voy a proyectar, para que el usuario en su imagen, ¿cierto? En su mente, pueda construir la imagen que yo realmente soy. ¿Ya? A veces hay empresas que proyectan una imagen súper buena, ¿cierto? Pero que es muy mala, porque su identidad interna no es buena. La imagen que yo construí es súper buena, hasta que yo fui y probé el servicio. Y después ya no volví más, porque no era lo que yo pensaba. Entonces, tenemos que poner en sintonía todos esos elementos para poder construir bien. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? ¿La imagen mental entonces como una vez que ya probaste el servicio? Porque la construida es como lo que veis en la publicidad, digamos. La imagen construida, claro. Sí, la imagen mental que uno se hace de las empresas, esa es como la... En realidad, tampoco es la real. Porque seguramente mi imagen que yo me armé de la empresa no es la misma que tiene Bárbara, por ejemplo. Ah, ya. Esto tiene que ver mucho cuando uno también dice ¿Qué es real? ¿Cierto? La realidad real tampoco existe. Porque la realidad real existe en la mente de cada uno. Podemos ver las mismas cosas, pero la realidad es distinta para cada uno. Pero por lo menos debemos controlar esto, entre los códigos ciertos de identidad, identificar esos conceptos, tratar de proyectarlos para poder construir esa imagen en la imagen mental de las personas. Y que eso tenga sentido, que vaya como en la misma línea. Porque en algún momento, si esto no calza, algo va a quedar mal. ¿Cierto? Y sobre todo va a los productos. Si vamos a vender un producto y queremos vender calidad, debe ser un producto de calidad. Si no, va a durar un tiempo y después ya va a morir. ¿Ya? Bueno, acá, hablando ya específicamente de la marca, ¿cierto? Ahí tenemos ahí la imagen mental, ¿cierto? Que esta es la imagen, ¿cierto? Que se construye a través de los códigos, ¿cierto? Esta es la imagen real, que viene desde mi identidad. Yo construyo la imagen y el usuario representa esa imagen en su cabeza. ¿Ya? Es más o menos el proceso cognitivo que hacemos las personas sin darnos cuenta. ¿Ya? Ahora, el nombre de la marca, el símbolo, el diseño o una combinación de todo esto, el propósito es poder designar los bienes. ¿Ya? La marca también se utiliza para designar un bien. Por ejemplo, Coca-Cola no es Coca-Cola, sino que es una bebida de fantasía. ¿Cierto? Por ejemplo, el confort no es confort, es papel higiénico, nada más que la marca confort tomó eso, ¿cierto? Y la gente lo hizo propio. Igual que la marca Gillette, ¿cierto? Cuando uno utilizaba las máquinas de afeitar, uno le decía el repuesto Gillette. Entonces, así muchas empresas construyeron su marca, ¿cierto? Para identificar su producto y fueron tan populares que finalmente el producto se llamó como la marca. ¿Ya? Sí. Se me arregló el audio, ¿cierto? ¿O no? Como que se corta a veces, pero igual se entiende, según yo, después de esperar un poquito. Voy a hablar lo más lento. Bueno, entonces, yendo a lo concreto, lo que vamos a ver aquí, vemos que la marca mezcla imágenes, colores, formas, discursos también. Cuando yo digo discurso, es lo que me dice la marca. Es desde incluso cuando yo entro a la tienda y me recibe una persona, me hace pasar a la tienda, hay una persona también que me atiende mientras yo estoy comprando, me dan a probar cosas dentro de la tienda. Todo eso también es parte de la marca empresarial. A veces uno va, por ejemplo, a Casa Ideas, ¿cierto? Y uno, todo lo que hay ahí como decoración o de performance dentro, incluso los materiales que se utilizan dentro de la tienda para hacer sus estanterías, todo eso caracteriza a la empresa. Por ejemplo, si yo soy de una empresa que vende productos ecológicos, seguramente yo espero llegar a la tienda y encontrar esos códigos, encontrar materiales amigables, iniciativas de reciclaje quizás, ¿cierto? Y seguramente voy a ver a esa empresa apoyando esas iniciativas de reciclaje. Entonces, cuando hablamos de marca, también incluye todo ese tipo de acciones, ¿ya? Pero específicamente nosotros nos vamos a dedicar al diseño de marca gráfica, ¿ya? que es como es la mínima unidad de comunicación que tiene una empresa. ¿Ya? Y la marca se distingue por tener un símbolo, no todas en todo caso, pero esto es como el lineamiento general, tener un símbolo que es este elemento, que es un dibujo, ¿cierto? Que uno puede a veces identificar con un nombre, por ejemplo, aquí podríamos decir ¿qué podría ser esto? ¿Cómo se llama esto? Que identifica el norte, el sur, por ejemplo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Como una brújula. Como una brújula. ¿O no? La brújula del norte. Eso. Bueno, el símbolo a veces se puede identificar el traveser, no, pero siempre se llama símbolo, ¿ya? y está el otro ítem que es logotipo, que es el nombre, Mercedes Benz, ¿cierto? Ese es el logotipo. A veces uno dice logotipo, le llama a la marca, ¿cierto? El logo, pero en general uno debería llamarla marca gráfica, porque este es el logotipo, el nombre de la empresa. Entonces, cuando yo digo logotipo, me estoy refiriendo solo al nombre y no al símbolo, entonces estaría mal dicho. Siempre es bueno cuando alguien, uno lo entiende del público normal, ¿cierto? Que no es diseñador, uno dice el logo, ah, ya yo entendí, es la marca. Entonces, cuando yo soy diseñadora y digo la marca gráfica, eso es lo correcto, decir, marca gráfica. ¿Ya? ¿Ya he ido viendo? ¿Sí? ¿Al símbolo también se le llama isotipo? Eso lo vamos a ver en un segundito más, pero sí, hay algunas teorías que dicen que sí. Vamos a verlo un poquito más adelante. Aquí empezamos a desglosar un poquito qué es un logotipo o de dónde viene un poco la palabra logotipo. Porque logotipo tiene que ver con el nombre, ¿ya? Como dice, el nombre de la marca, por ejemplo, Universidad del Bío Bío, el logotipo sería Universidad del Bío Bío y el símbolo sería el escudo. ¿Cierto? Ese es como lo correcto. Pero ahora, la palabra logotipo para entender por qué se llama logotipo es porque hace mucho tiempo cuando existían las imprentas estaban confeccionadas por tipos. Cada letra era un tipo. ¿Ya? Entonces, por eso, en un momento había letras que eran muy recurrentes utilizarlas juntas. Por ejemplo, la CH, para escribir Chile, la CH a lo mejor se utilizaba harto. O por ejemplo, la doble F, como estos son de otros países, por eso son raras las letras. Pero por ejemplo, la doble L, la F y la L, ¿cierto? También son letras que podrían ir juntas. O a lo mejor la letra D y la E, que uno generalmente la utiliza. D, la A, ¿cierto? Los artículos ahí los podemos utilizar. Entonces, como era tan recurrente, empezaron a crear tipos juntos con varias letras. Y a eso le llamaron logotipo. Porque el logo significa palabra, verbo, o habla, discurso, ¿ya? Pero es como una mini palabra y tipo es por el tipo de esto, por el metal que tenía la tipografía. Y es como fuerte, que pega fuerte. Entonces era como un logotipo. ¿Ya? De ahí viene como esa palabra y por eso se asocia con el texto. ¿Ya? Ahora vamos a ver aquí el símbolo siempre se ha llamado símbolo. ¿Ya? El símbolo es un elemento identificador, ¿cierto? Que uno identifica que eso es de una empresa. Entonces tenemos distintas marcas. Tenemos marcas que tienen, a ver, ¿por dónde partimos? Porque aquí hay una tremenda clasificación. Partimos por identificadores simbólicos. Eso quiere decir que tenemos dos identificadores, el símbolo y el logotipo. ¿Cierto? Volvamos ahí un poquito atrás. Tenemos el identificador símbolo, el identificador logotipo. Entonces tenemos marcas que a veces tienen identificadores simbólicos que son con logotipo y símbolo. ¿Cierto? Usan las dos. Pero esos dos van como muy imbricados, así como que no se pueden separar. Por ejemplo, si yo le saco Kodak adentro de eso, ¿cierto? Porque esto es lo simbólico y esto es el logotipo. ¿Cierto? BMW igual. Ahí está el logotipo, pero está dentro del símbolo. Entonces a esas marcas le llamamos logosímbolo. ¿Ya? Ambos signos identificadores están formalmente integrados y constituyen una unidad gráfica. Por tanto, no se pueden separar. ¿Ya? Que es distinto, por ejemplo, a marcas que son solo símbolos, ¿cierto? Un símbolo solo. Por ejemplo, Nike, Shell, Lacoste, son logotipos que uno podría sacarle el símbolo y poner el símbolo solito y aún así uno ve la marca igual. ¿Ya? Entonces, esas marcas se podrían llamar símbolo solo. ¿Ya? En pocos casos el símbolo logra tal nivel de imposición que incluso puede prescindir totalmente de su logotipo. Por ejemplo, este Volkswagen, ¿cierto? Si no tiene el logotipo igual vemos Volkswagen, igual que Shell. Porque son marcas que ya llevan mucha trayectoria. Entonces, el público ha aprendido que prácticamente Shell, poco recuerdo cómo es el logotipo de Shell, ¿cierto? Ya casi no lo usan. Bueno, y están las otras marcas que son logotipo con símbolo. Esto quiere decir que el símbolo va por un lado y el logotipo va por el otro. ¿Ya? Esto es como Mercedes-Benz, ¿cierto? Que tiene su símbolo separadito del logotipo. Lo mismo Pepsi y otras marcas más. Nestlé, ¿cierto? Y tenemos otras marcas que se llaman identificadores nominales, ya que solo usan el logotipo. ¿Ya? Por ejemplo, logotipo con fondo. Estas marcas no tienen el símbolo, ¿cierto? No tienen un monito, solo tienen letras y tienen un fondo como una viñeta. Entonces, a esas marcas les podemos llamar logotipo con fondo. ¿Ya? El logotipo se inscribe en una forma carente de anatomía identificatoria. Eso quiere decir que si yo le saco el logotipo a esa forma, puede ser que yo no reconozca la marca. Por ejemplo, si al círculo de HP yo le saco la H y le saco la P, va a quedar un círculo, entonces va a perder su identificación. Entonces, debe ser esa marca se identifica por requerir ese fondo y ese fondo por sí solo no funciona, porque si funcionara sería un símbolo, se transformaría en un símbolo. Entonces, llegaría a ser una marca que se llama Logosímbolo, porque son indicadas. Por ejemplo, si yo le quito a Kodak el logotipo, puede ser que por ahí siga habiendo Kodak, porque por la forma que tiene el elemento que está atrás. Pero HP, por ejemplo, si yo se lo quito, el fondo pierde su identificación. Entonces, esa es la diferencia de uno con el otro. Ahora tenemos logotipo puro, y aquí tenemos Coca-Cola y todas las marcas que son solo tipografía. A veces uno le puede llamar marcas tipográficas, que son solo texto. Y tenemos logotipo con accesorio. Con accesorio es como alguna cosita extra, como una chaya, a veces uno le dice algo que la anima un poco o le da flexibilidad, como por ejemplo esta mariposa, el sol de Dole también, o esta cinta. Eso quiere decir que el logotipo se acompaña de algún signo carente de autonomía identificatoria. Por ejemplo, si yo a Bridge Airways le saco el logotipo y dejo solo la cinta, puede ser que no se reconozca la marca. Entonces, aquí siempre lo importante es que el logotipo es lo más fuerte. Si yo lo quito, ya perdió la identidad a la marca. Que es distinto al logotipo con símbolo, porque si yo al logotipo con símbolo le saco, a lo mejor a Cartoon Network le saco el logotipo, igual yo entiendo que es Cartoon Network, ¿cierto? Entonces, esa es la dependencia entre estos símbolos identificadores. ¿Qué tan dependiente es uno con el otro y qué tanto se complementa? Esa es una clasificación que es la que vamos a utilizar nosotros, porque en mi experiencia es la más correcta. Ahora, cuando José Joaquín me preguntaba ahí que se le llama isotipo, logotipo, imagotipo, izólogo, sí, uno busca en internet y va a encontrar que a esto le llaman logotipo, ya que estaría correcto, porque dentro de nuestra clasificación vemos que esto es una marca tipográfica, ¿cierto? y no tiene símbolo. Ahora, esto se llama isotipo. Entonces, aquí uno empieza a pensar y a recordar algunos autores y la verdad es que yo no he encontrado ninguno que diga que esto sí es un isotipo. Ahora, si pensamos en la palabra isotipo, tipo viene como de logotipo, pero el tipo era este metal que se golpeaba fuerte. Entonces, eso es como, claro, como una marca, como algo que identifica, pero el ISO viene como de que, eso no me queda la duda, como de imagen. Entonces, por ahí ya como que me empiezo a perder cómo es la definición de por qué se llama isotipo. Y este imagotipo, ¿cierto? Que imagen con tipo, imagen fuerte, eso ya también me queda raro. Y aquí es como, imagen con el logo que debería ser el logotipo, me imagino. Entonces, por eso se ven imbricados, como que el logotipo está muy junto con el isotipo, con la imagen, y por eso no se pueden separar. bueno, pero en nuestro caso, de hecho, los videos de apoyo que yo les dejé debatan sobre este tema. ¿Por qué isotipo? ¿Por qué izologo? ¿Por qué debería ser esta clasificación y no la otra? Así que les dejo ahí para que ustedes saquen sus propias conclusiones, para que ustedes vean que hay, que, bueno, los videos van a, hay una conclusión que a mí me llama la atención porque dice, ni siquiera los diseñadores llegan a consenso sobre sus propias teorías. que es muy propio de nosotros también, así que, pero para nuestra clasificación y para que nos entendamos, siempre vamos a trabajar con un símbolo y un logotipo, dos identificadores que en alguna medida están imbricados, o están, conviven en el mismo mundo, o están muy juntos, o uno tiene preponderancia y el otro desaparece, ¿ya? Pero con esta clasificación vamos a trabajar que creo que es como la más correcta o la que me hace más sentido de cómo se trabaja una marca, ¿ya? Porque en definitiva cuando creamos este tipo de elementos, es un símbolo y se transforma en símbolo en la medida en que todos la conocemos, es como esto que es un símbolo de cruz roja, ¿cierto? Y todos conocemos que eso es hospital, ¿cierto? Hay emergencia y ya hay un consenso sobre su concepto, lo mismo pasa con este, sabemos que es un cocodrilo por su forma y yo ya sé más o menos la empresa que representa, igual esto, porque son códigos que uno va aprendiendo y son de carácter universal, por ejemplo, esto no sé qué es, puede ser un tic, un signo bueno, pero es un elemento medio abstracto, pero ya la mayoría lo identifica porque tiene cercanía con el producto. Entonces, ahí uno empieza a preguntar cuál será la mejor o la mejor forma que yo debería escoger, debería escoger una como esta, que nadie la conoce o algo como esto, que todo el mundo podría identificarla. Ese es el proceso que tenemos que hacer de síntesis y luego nosotros, pero por hoy día me interesa que esto, esta clasificación más o menos se entienda, quede más o menos clara. ¿Se entiende? Profe, se quedó pegado un momento al final. Ah, chuta, no sé por qué me estoy pegando tanto, tengo tres barritas de 4G, me están engañando. Bueno, lo que les decía que me interesa que hoy día esta clasificación quede más o menos como entendida. Por ejemplo, recordemos alguna marca, no sé si alguien puede decir alguna marca que más o menos todos conozcamos. Por ejemplo, la marca de la Universidad del Bio Bio. ¿Qué tipo de marca es? No sé si alguien nos puede soplar ahí. ¿Cómo la clasificarían ustedes la marca de la Universidad del Bio Bio? La estoy buscando porque la verdad no lo tengo en la mente. Y ahí Francisca dijo logotipo con símbolo, correcto, logotipo con símbolo, porque existe el escudo y existe el logotipo, ambos podrían funcionar por separado, pero están ahí juntitos, ¿cierto? No se tocan, no se hacen nada, ¿cierto? Conviven en el mismo espacio. Ahora, ¿qué marca podríamos conocer todos? A ver, a ver, por ejemplo, ay, no sé, alguien si me soplo una marca. Una marca que todos conocen como una marca súper común. McDonald's. Ya, la marca de McDonald's. La marca de McDonald's. ¿A qué actual podría pertenecer? Igual ha mutado caleta porque cuando veis la M de McDonald's escuché el tiro aquí en McDonald's, así que puede ser un símbolo solo o... Está confusión, ¿hay igual el logosímbolo? Sí, depende de su presentación porque efectivamente cuando vemos la M que dice McDonald's es logotipo, logosímbolo, ¿cierto? Ahí, bien implicados los dos. Pero con el tiempo, como es una marca antigua, también es posible a veces verla como símbolo solo. ¿Cierto? Porque también funciona como símbolo solo. Yo creo que se pensó en su inicio logosímbolo, pero ha transitado hacia símbolo solo. Claro, como Apple también hay varios. Bueno, los que son todos cantantes tenían nombrecito y después lo dejaron como... Exacto, entonces uno puede empezar a reflexionar. Si mi empresa es joven o mi producto o mi producto es joven, a lo mejor me conviene tener un logotipo con símbolo o un logosímbolo y con el tiempo ir transitando hacia un símbolo solo. ¿Cierto? Cuando llegamos a ser símbolos solos somos como una marca de trayectoria y ya no necesitamos que vean quiénes somos. Ponemos ahí un identificador y listo. Entonces, esas decisiones de diseño transitan en esta clasificación. Entonces, el trabajo que vamos a comenzar a hacer hoy día luego de que se reúnan en grupo la idea es que empecemos a buscar marcas y clasificarlas según esta clasificación que tenemos aquí. Con lo que tenemos acá esto yo se lo dejo para su criterio para que ustedes conozcan que existen estos otros nombres pero vean los videos porque están muy buenos y ahí hay harto debate sobre esta serie de conceptos que uno no sabe logotipo, isotipo, magotipo, isólogo, etc. Bueno, aquí para el análisis simbólico aquí vemos elementos ¿Cierto? que es de símbolo. McDonald's está ahí, ¿Cierto? Tenemos aquí características de los símbolos. Nosotros vamos a construir un símbolo para nuestra marca y este símbolo podría ser figurativo y figurativo dice, por ejemplo, cosas que podemos identificar. Una manzana, un pájaro, una mujer, más o menos, ¿Cierto? Entonces como es figurativo podemos identificar el elemento. Ahora este símbolo también podría ser abstracto y ahí ya no lo podemos nombrar, ¿Cierto? No sabemos como diamantes, pelota, estrella, ¿Cierto? Pero no, como que no lo podemos mencionar. Cuando nosotros no sabemos cómo mencionarlo, debe ser que nuestro símbolo tiene características abstractas. Si hablamos de, decimos manzana, pajarito, es figurativo, ¿Ya? Ese es como para identificar. Entonces mi marca podría tener un símbolo figurativo o bien un símbolo abstracto. ¿Ya? Ahora, los logotipos son nominativos. Ese es el nombre. Por ejemplo, cuando yo veo la marca o el símbolo de Twitter, si nunca yo supe o vi las letras que decían logotipo Twitter, yo no sabría mencionar Twitter o yo lo hubiese mencionado como un pajarito, ¿Cierto? Pero el logotipo es el nombre, es un signo identificador nominativo. Entonces el símbolo tiene un identificador simbólico, ¿Ya? Porque es un símbolo. En cambio, el logotipo es un identificador nominativo. Y ahí yo nombro. Es importante para los productos nuevos tener un nombre para que el usuario lo pueda nombrar. ¿Cierto? Cuando yo digo esto es un bueno, es un celular, pero esto es un iPhone, por ejemplo. ¿Cierto? Ahí les doy un nombre, lo bautizo con un nombre. El acto de nombrar un producto hace que exista en el colectivo. Y ahí están los Kellogg's, Telefónica, Google, etc. ¿Ya? Entonces, tengo marcas que podrían ser figurativas, ¿Cierto? Simbólicas figurativas con un texto nominativo que es el logotipo. ¿Ya? Y en esos nominativos tenemos un nominativo que puede ser un anagrama, que puede ser un término creado a partir de la reordenación de las letras de otra palabra. ¿Ya? O puede ser un acrónimo, el término formado por la unión de dos elementos, ¿Cierto? de dos o más palabras. Cuando uno tiene dos conceptos, ¿Cierto? Y toma a lo mejor el inicio del primero y el inicio del segundo y lo junta en una marca. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, había ahí una familia que era apellido Castillo Leiva y juntó el nombre Cas de Castillo y Ley de Leiva y le puso Casley a la hija. Ahí es un nominativo acrónimo. ¿Ya? Y también está el nominativo de sigla. Por ejemplo, CNN. ¿Cierto? Que utiliza las siglas de tres palabras. La primera letra de distintas palabras. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? El primero no lo entendí bien. Ah, ya. El primero es como a ver, como reordenación de las letras de otra palabra. Iberdrola. A ver, aquí creo que tenemos hidroeléctrica española e iberdroero. ¿Y no es lo mismo que FedEx? No, porque FedEx, por ejemplo, ocupa hasta la Fed y la Ex, ¿cierto? Los dos pedacitos y los junta. En cambio, acá, por ejemplo, hidroeléctrica y yo creo que por acá está la DRO de hidroeléctrica. Más desordenado. Claro, como que uno toma pedacitos. por ejemplo, ibero, ibero, hidro, y la, de española. Entonces, como que uno toma algunos trocitos de la palabra y arma una distinta. Vale, vale. Esa es la diferencia. Entonces, la primera es muy desordenada, saca de todos lados, en cambio, el nominativo acrónimo toma un pedacito y otro pedacito y los junta. y la sigla ocupa solo la primera inicial. Entonces, nosotros también vamos a crear un nombre para nuestra marca y podríamos utilizar alguna de estas estrategias para crearlo. Y tenemos acá las marcas que son de carácter simbólico y nominativo juntas, ¿cierto? Ahí, implicadas, no se pueden separar. Aquí algunos ejemplos de logotipo, ¿cierto? Con símbolo. Aquí dice ejemplos de el magotipo por si acaso. Tenemos el símbolo y ahí está el logotipo de Shell. Lacoste también. Bueno, hasta aquí por hoy día con todos estos conceptos, con todo este entendimiento para que cuando yo le diga ah, pero ese es un logotipo, un logosímbolo, no, este es un logotipo puro. Porque uno como que ahí en la práctica uno empieza como a agilizar un poco el pensamiento porque uno como que la piensa y qué tipo de marca era y cómo se llamaba, pero después uno como que es más común empezar a hablarlo. Entonces vamos a hacer un trabajo grupal, como les comentaba, vamos a clasificar 100 marcas. La idea es que ustedes busquen 100 marcas y las clasifiquen según esta clasificación. En identificadores simbólicos, identificadores nominales. La idea es que todos puedan tocar un poquito de clasificación. Y la idea es que también identifiquemos por ahí, por ejemplo, cuáles son las empresas que más tienen símbolos solos. Las empresas de ropa, las empresas de alimento, cuáles son las empresas o los rubros que están más posicionados en símbolos solos. Cuáles son las empresas que generalmente tienen logotipo puro. Entonces vamos a partir por ese ejercicio, juntarse en equipos, ahora todo esto fuera de horario de clase porque ya se nos está acabando, reunirse de dos o tres integrantes y buscar entre ustedes, divídanse el trabajo, busquen marcas, después reúnanse y empiecen a clasificar algunas y después cada uno se puede a lo mejor volver a dividir y se vuelven a, se dividen ahí, se dan un par de marcas para cada uno. La idea es poder clasificarlo en este, en esta clasificación que yo les dejo ahí de ejemplo. Cien marcas. Profe, ¿y esto para cuándo es? ¿Para la otra clase? No, para marratito. No, para... Es para la próxima sesión poder tener material para que ustedes me puedan comentar cómo les fue con su clasificación, de seguro van a surgir dudas si es logotipo solo, logosímbolo, de seguro hay marcas que son complicadas de identificar. Entonces la idea es que de aquí a la otra semana puedan hacer este ejercicio porque la otra semana le vamos a sumar más. Le vamos a sumar otro poquito y ahí entregamos el informe. Ya. ¿Ya? Vale. Dudas, preguntas? Bueno, vamos a volver un poquito aquí a Deka, ahora sí a explicarle un poco el trabajo general. En este trabajo se ha elaborado cierto detreado integrante y vamos a hacer un informe. Por ahora usted puede trabajar como le guste, puede ser en Powerpoint o Google Drive, y ustedes se van colaborando, pero la entrega va a consistir en un informe que tenga una portada, una introducción donde vamos a presentar la categorización de las 100 marcas según el esquema que acabamos de ver y también vamos a responder la pregunta ¿cuáles son los rubros o productos más recurrentes en cada clasificación? Es posible que en este trabajo como estamos clasificando podamos darnos cuenta que a lo mejor justo en Símbolo Solo hay bastantes marcas a lo mejor de diseñadores o de ropa porque eso me hablaría a mí un poco de si yo quiero proponer un producto a lo mejor me conviene irme por ese camino ¿cierto? Seguir la estrategia que han seguido las otras marcas. Entonces como que para allá va la reflexión y la próxima clase vamos a estar haciendo un análisis de caso de una marca y vamos a analizar el proceso de síntesis que siguió esa marca. De todas las que analizan ustedes ahora que son 100 escojan una y a esa una le vamos a hacer la historia vamos a ver qué pasó con ella hace tiempo en qué está hoy día y cómo ha ido cambiando durante el tiempo. Ese es el trabajo de la próxima semana. ¿Ya? ¿Sí, sí? Ya chiquillos terminamos hoy día. ¿Alguien quedó con alguna duda? Oye, ¿podríamos ser un grupo de WhatsApp o no? ¿Puede ser? Eso. Están un poco calladitos. Aquí se sigue. ¿Sería un grupo de WhatsApp? Ya. Súper. ¿Nos invitan? O se invitan, no sé, no sé si te invitan. Ya, pero dudas, preguntas, chiquillos con lo que tienen que hacer. ¿No? No, perfecto, claro. Ya. Bueno, les dejo ahí las 100 marcas. No se olviden, son 100, yo las voy a contar. Pero es fácil, es fácil. Ya chiquillos. Suficiente, descansen, nos vemos la próxima semana. Un besito. Chau, chau. Chau, profe, que sería, gracias. Salute de chau. Chau.